Segunda travesía, aguas abiertas, cielo Acá yendo a una aventura y nadar por mar abierto Y todos los amigos listos para asumir el desafío Siete, ocho, nueve, diez Muchachos, a ver, estoy filmando sus cadavres Hoy día no se muere nadie Vamos ¡Ahora! 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 ¡Otro! 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 ¡Aquí está la gente! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Listo para una gran travesía! ¡Y los running en el mar! ¡Vamos a buscar a Jonathan! ¡Vamos a Jonathan! ¡Listo para un desafío! ¡Vamos de la bicicleta y el trail al mar! ¡Rumbo a la playa Montecarlo! ¡Desde el Muelle Fiscal! ¡Acá estamos justo en la parte donde está el baradero de botes! ¡Allá está Hilo! ¡Y nos vamos a esa masacre acá con el nuevo mar! ¡Y Lomo Quegua es Muelle Fiscal! ¡A punto de hacer un 2.5K! ¡Estamos con toda la gente que trabaja la natación! ¡Saludos muchachos! ¡Eso! ¡Again adopta este Festival! ¡Laguak Suspí... 2.5, vamos ¡Guardianes de la bahía! ¡Guardianes de la bahía! ¡No, esto es lo que te acerque a nosotros! Un minuto Tranquilo Un minuto Para que sepan que el agua ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos, pueblo carajo! ¡Vamos, pueblo carajo! ¡Vamos, pueblo carajo! Acá nadando, nadando Hilo ron en el agua Mira ¡Avanza! 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 La voy ya Ahí están las ambulancias, los amigos Listo para el rescate, cualquier cosa que pase Allá todo hilo Y los amigos nadando, nadando Ahí tenemos todo hilo Listo Muy bien ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Omar! Voy a pegarme a ese lado ¡Aquí a ese lado voy a pegarme! ¡Aquí a ese lado voy a pegarme! ¡Ya le paso el bote! ¡Ya! ¡Usted lo retienen! ¡Vámonos al perro! Ahí lo más ¡Avanza! 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 ¡Dale, dale! ¡Sigo! ¡Avanza! ¡Sí, bebé! ¡Avanza! ¡Ya estoy! ¡Avanza! ¡Gracias! ¡Pero si! ¡Pero si! ¡No lo voy a echarle! ¡Pero si! ¡Avanza! ¡Pero si! ¡Pero si! ¡No le pasan! ¡Cero si! ¡Suscríbete! Un saludo Junior, para la firme Segunda travesía, Aguas Abiertas Hidro Segunda travesía, Aguas Abiertas Hidro Ahí, al frente de la playa el diablo ¡Vamos! ¡El siguiente, el siguiente! ¡Vamos! ¡Canzazo! ¡Canzazo, no! ¡El siguiente, el siguiente! ¡Al toque, al toque! ¡Vamos! ¡El siguiente, el siguiente! ¡Fanzazo! ¡Fanzazo, no! ¡Fanzazo! 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 ¡Ahí los nadadores! ¿Quieres nadar? ¿Quieres nadar? ¿Cómo es la tuya? ¿Cómo es la tuya? ¡Para las rocas! 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 no saben lo que se han perdido acá como mar en el centro de la bahía de Hilo justo frente a la municipalidad provincial dando, dando rumbo a Bocos del Río vamos del desierto al mar hay que acabar Muchachos, Joaquín Rubén. Segunda travesía. Segunda travesía 2.5 km. Hilo. Hilo para el mundo. Hilo lo máximo. Aguas abiertas. Estamos en el muelle fiscal. Estamos a la altura de Villa del Mar. Casi por el barquito. Pero así lo hacemos muchachos. Así lo hacemos. ¡Suscríbete al canal! Vamos, Gómez. Deja, Juan. ¡Haila, Juan, Suntos! ¿Qué tal, Jonathan? ¿Todo bien? ¡Sí, estamos! Estamos bien. ¡Solta al match! Ahora, ¡somos todos terrenos! ¡Somos Comandos! ¡Ahí está bien! ¡Jeej! A ver, Allona también. Creo que nos juntamos. Bien. Esta freundo 1 ¿no? ¡3, 0, 0! A parte de avanzar siempre está viendo a la gente Si avanza y avance y me doy cuenta tarde que se quedó muy atrás Regresar a algún punto y no aguantar ¿Dónde estamos? Siempre cuidando a la gente Un saludo a mi cámara Un saludo a mi cámara Un saludo a Tocayo Uno, dos, avanzar A la playa, a la playa, de frente a Boquerío ¿Vos por el callejón? Sí, por el callejón, por el callejón No, por el callejón, todo tranquilo, todo tranquilo Ya estamos cerca del monte Ese que es turban, ese es el monte ¿Por el callejón? Flor ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ven Rubén! ¡Está fuera este perrito! ¡Con el anfibio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Somos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Excelente! ¡Acá, Yolanda! ¡Saliendo el mar! ¡Buena travesía, buena travesía! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Bien, Provia! ¡Sí! ¡Excelente, excelente! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, Provia! ¡Muy bien, Provia! ¿Has comprado algo? ¡Sí! ¡Está bonito, Ari! ¡Todo más! ¡Todo más! ¡A otros los compañeros! ¡La caleta! ¡Segunda travesía! ¡Agua travesía castigo! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Todo más! ¡Todo más! ¡Segunda travesía! ¡Aguas abiertas castigo! ¡2.5K! ¡Un grado! ¡Uh, uh, uh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Agora! ¡Aguora! 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 ¡Aguora!